En los sacramentos nos encontramos con Jesús y por medio de Él entramos a formar parte del Santo Pueblo de Dios. Todo encuentro con el Señor tiene un carácter misionero. Por eso los sacramentos constituyen una invitación a comunicar a los otros lo que hemos visto y oído, a llevar a los demás la salvación que hemos recibido.